¡Losha! 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 ¡No! ¡Vamos! ¡No! ¡Losha! ¡Gracias! Muchas gracias, amigos. ¿Sabes una cosa? Que me sigo a decir. Es posible que lo voy a llevar dentro de mi corazón. Yo me sigo a decir que yo me sigo a decir que yo me sigo a tratar la condición querida de estarle a contigo. Pero ¿sabes qué? ¿Sabes qué? Que no? No, 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 no. Y yo me hago gracias a Dios. ¿Y sabes qué? Le doy gracias a Dios que aquí estoy mal ahorita pisando el por el año de la ciudad. Y yo me voy a dar la verdadera especialidad que sí es que me aportó. Y sí es que me aportó y me aportó y me aportó y me aportó a mi luchador por el cartel de México. El resto, 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 y me aportó y, el resto, y el resto, que y, el resto, ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Vamos a aventar cervezas, cabrón! ¡Vamos a aventar cervezas! ¡Vamos! 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 ¿Ya tienen buen Luis, trabajando ahí? ¡Suscríbete al canal! ¡Otra! ¡Vale otro! ¡Suscríbete al canal! ¡Vale otro! ¡Vale otro! ¡Vale otro! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!